Terminamos de hablar de uno de los pioneros del cómic con los videos de Superman y ahora vamos a hablar de uno de los pioneros, no solo del cómic de superhéroes, sino del cómic como tal de aventura Así como dijimos que Superman es el pionero y que sin Superman no habría ningún superhéroe y no habría cómics de superhéroes, sin Tarzán ni siquiera habría cómics de aventura porque hasta 1934 que salió su tira cómica, no había cómics de aventura Es más, por eso se llaman cómics, porque antes los cómics solo eran para hacer reír Eran con personajes como Trucutú, o Educando a Papá, o cosillas así que ustedes pueden encontrar todavía en los periódicos siendo publicadas, en algunos todavía, y pues hasta que llega Tarzán realmente es cuando el cómic se convierte en cómic de aventura pero pues obviamente sería como muy ocioso llamarle aventures o no sé de alguna otra manera por eso se le traduce como cómic de aventura y es hasta 1934 cuando llega Tarzán dibujado por el gran Harold Foster creador también de Prince Valiant que es cuando realmente el cómic se transforma y empezamos a tratar temas más serios recordemos que los personajes como Popeye y como los anteriormente mencionados eran tiras así nada más como que 3, 4 paneles de los que nos hacían reír y la historia acababa en un chiste nada más pero es hasta que llega Tarzán donde se empieza a hablar de temas con continuidad larga en su mayoría estaban basados en las novelas del gran Edgar Rice Borrocks que fue su creador y pues es importante hacer este paréntesis Tarzán está basado en una novela que está escrita desde hace más de 100 años si ustedes pueden checar las fechas tiene más de 100 años la creación de Tarzán y cuando Tarzán llega a los cómics él provoca también la llegada de otros dos personajes que le dan esta continuidad este poder al cómic de aventura obviamente estoy hablando de Dick Tracy y de Buck Rogers que son realmente los pioneros de lo que hoy sabemos y que conocemos como el cómic de aventura si no existían esos tres personajes no existiría nada, nada de lo que leemos y pues Tarzán empieza a evolucionar, empieza a cambiar y realmente Tarzán se convierte en el rey de todo no hay medio de comunicación, ni de expresión artística ni de comunicación masiva, ni nada de eso donde Tarzán no haya puesto su huella y donde Tarzán no haya sido influencia para otro tipo de cuestiones tan sencillo como Superman, Jerry Stigley y Joe Shuster aseguraban cuando dieron la historia de la creación de Superman que ellos querían un personaje parecido a Tarzán pero basados obviamente más en sus creencias judio cristianas obviamente, bueno, si nos vamos hasta cuestiones más modernas el mismo Son Goku está basado en Tarzán porque él también es abandonado en un lugar, este, un distinto y tan fácil, tampoco existiría el manga porque realmente cuando Osama Tezuka inventa los personajes de manga recordemos que el primer personaje que él crea es gracias a las aventuras selváticas que él lee en Tarzán conocido en Japón como King Leo o aquí como Kimba, el león blanco que ustedes lo habrán visto por ahí también no existiría nada, nada, nada de lo que leemos hoy si no fuera por Tarzán realmente es necesario que le demos su espacio y que le demos la importancia que merece este personaje y sobre todo con el pretexto de que esta semana se estrena La leyenda de Tarzán una película ya live action apoyada con computadora cosa en la cual hasta el momento Tarzán no había puesto el pie en computación animada vaya cruzándola con live action y se perfiere para hacer una adaptación bastante fiel a lo que era la novela de Edgar Rice Burroughs y es así que Tarzán llega al siglo XXI porque recordemos que hasta hace algunos años creo que la última película realmente de live action de Tarzán fuimos ochentas una película llamada Greystock la leyenda de Tarzán que tuvo muchos adeptos y tuvo mucho éxito yo la verdad no lo he podido ver hay gente conocedora de Tarzán que me la recomienda y hay otros que me dicen que de Perlano no la vea porque pues no tienen muchas cuestiones que ver con lo que es el cómic original vamos a echarnos un clavado en este libro que conseguí es un libro muy antiguo es como de los 70's pues dice Tarzan of the Apes esta es la segunda adaptación de Tarzán en el cómic como les comentaba la primera fue una adaptación a tiras cómicas como tal dibujadas por Hal Foster y tenemos aquí que Tarzán es dibujado por uno de los dibujantes más pues más pesados más picudos de la historia llamado Burn Hoggart y pues aquí podemos ver el origen de Tarzán podemos ver a John Clayton y a su esposa Alice Clayton pues ellos dos bueno quisiera hacer un paréntesis ellos dos se apellidan Clayton como el personaje que si ustedes vieron la adaptación de Disney es el cazador que está ahí pues resulta que ese cazador en el libro y en el cómic es su primo es primo carnal es descendiente del hermano de John Clayton que es aquí aquí lo podemos ver el padre de Tarzán muchas veces se confunde y creen que el verdadero nombre de Tarzán es el señor Greystock pero no Greystock es el condado donde son originarios John y Alice Clayton y es de donde parten para sus aventuras en África y aquí los podemos ver así perfectamente dibujados por Burn Hoggart y pues vaya aquí podemos ver el origen el origen de Tarzán de como sus padres son son varados gracias a un ataque de piratería en una isla desierta y pues como se tienen que adaptar a la vida de la jungla a estar abandonados tomando una página de lo que era el libro de la familia Robinson o Robinson Crusoe pues ellos construyen sus casas de madera y están en un hábitat bastante agresivo porque los animales de la selva como todos sabemos pues son animales salvajes y pues en esta época no existía todas esas jaladas de la protección o la sobreprotección a los animales y se podía narrar una historia con toda la libertad del mundo y aquí podemos ver a Kerchak el gorila el gorila agresivo que pues ataca a estos dos humanos a Alice y a John Clayton y pues acaba con la vida de ellos dos o sea los asesina y aquí podemos ver al pequeño al pequeño Tarzán que pues así llega de bebé a esta isla y aquí pues podemos ver a Kerchak ¿no? es un mono un gorila bastante agresivo a diferencia de muchas otras adaptaciones donde pues ya suavizan un poco su carácter para este para este lugar pues ya Kerchak había acabado con con la vida de de la mamá de Tarzán con Alice y aquí pues podemos ver esta escena un poco violenta donde Kerchak también asesina a John Clayton un padre el papá de Tarzán pero pues Kala la mujer simio la esposa de Kerchak al perder también a su bebé a su bebé mono adopta a Tarzán que por cierto según Edgar Rice Borax Tarzán significa el mono blanco y pues como como Kala ve a Tarzán como un mono que no tiene el color que ellos tienen pues Tarzán supuestamente se traduce como mono blanco podemos ver así pues muchas cosas que hemos visto en las varias encarnaciones del origen de Tarzán como el el colgarse en las lianas en como él aprende el no solo el lenguaje sino el mover el lenguaje corporal de los monos él actúa y se mueve se conduce al mismo como un mono y por favor este detalle de verdad es genial aquí podemos ver si nos acercamos esta edición es bastante fiel yo creo que la han de haber hecho con unos aparatos de scanning de los 70 bastante fieles porque si podemos apreciar aquí se ve la sobreposición del plumón antes los cómics no estaban iluminados en Photoshop sino eran iluminados con plumón y aquí podemos ver como el detalle del plumón se alcanza a ver en estos delineados y pues a mí me parece genial sería bastante ocioso contar todo lo que sucede ustedes ya lo conocen si no pues yo creo que lo van a conocer ahora que vayan a ver la película de la leyenda de Tarzán pero pues podemos ver como Tarzán va creciendo bajo la tutela de Kala y como encuentra la raíz de su origen en la casa de la familia Clayton y él se pone en contacto con su con su habitado con su lado humano y podemos ver así varias aventuras de verdad otro de los aportes que tuvo Tarzán hacia el cómic moderno es que Tarzán es el primer cómic que es dibujado de manera anatómicamente correcta aquí podemos ver que el señor Hogarth dibuja perfectamente los músculos de Tarzán así de la misma manera las posiciones el cabello la fauna y la flora de la selva es perfectamente bien detallado por el señor Hogarth porque antes de esto los cómics eran bastante burdos ustedes lo recordarán si ustedes le echan un ojo a Detective Comics 27 ven un Batman bastante burdo en Action Comics 1 también sin embargo este cómic a pesar de ser más viejo tenía mucha precisión anatómica la cual podemos ver aquí pues aquí otros gorilas malvados invaden la isla y de verdad son cosas bastante apreciables no quisiera contar por si ustedes no han visto la película nunca de Tarzán y van a ver esta como su primer contacto no les voy a hacer mucho spoiler pero pues aquí podemos ver la grandiosidad de lo que es este personaje y como fue cambiando hasta tener la imagen que ahora nosotros conocemos este es el primer libro es el único que he podido conseguir porque al ser de los 70 es bastante difícil de conseguir pero es así como el origen la presentación de lo que es el hombre mono hacia el cómic de aventura y a un cómic ya de manera pues continua a diferencia de lo que era la comic strip de Ron Hall perdón de Hal Foster y pues ya esta es una adaptación con cómic de continuidad este personaje es de verdad bastante extenso hay muchas cosas de que hablar y pues lo vamos a hacer en otros videos porque si de verdad necesita tener un peso especial